Glynis Holmes, 4 de enero. Actriz británica renombrada por su labor en cine y teatro. Es célebre por papeles en filmes como The Mary Poppins, donde encarnó a la señora Banks, progenitora de los niños cuidados por Mary Poppins. Su trayectoria abarcó múltiples décadas y se ha destacado en géneros que van desde la sátira hasta el melodrama. Aparte de su actuación en cine, también dejó huella en el teatro, recibiendo elogios por sus interpretaciones en variadas producciones teatrales. Obtuvo un premio Tony por A Little Night Music y estuvo nominada al Oscar por la película The Sanduners. Falleció a los 100 años. David Soul, 4 de enero. Intérprete estadounidense de cine y televisión. Al inicio de los años, 70 participó en diversas series como Mi Bella Genio, Estgar Trek y The Streets of San Francisco. Sin embargo, alcanzó la condición de ídolo con la serie policial Stux y Hatch, que compartió con Paul Michael Glasser entre 1975 y 1979. También desarrolló una carrera musical con cinco álbumes. Falleció a los 80 años. Mario Sagallo, 5 de enero. Futbolista y entrenador brasileño. Actuó en Botafogo, Fluminense, Flamengo y Vasco de Gama. No obstante, sus actuaciones más destacadas fueron con la selección brasileña, fue el primer hombre en ganar la Copa del Mundo como jugador 1958 y 1962 y luego como técnico 1970. También triunfó en el Mundial de 1994 como asistente técnico de Carlos Alberto Parreira. Falleció a los 92 años. Carlos Bremer, 5 de enero. Copyright Instagram empresario y ejecutivo mexicano reconocido por ser el CEO de Value Grupo Financiero. También alcanzó gran popularidad por su participación en programas televisivos como Cossack Tank México, donde fue uno de los inversionistas que evalúan y respaldan a emprendedores prometedores. Asimismo, tuvo una destacada labor filantrópica. Falleció a los 63 años. Franz Beckenbauer, 7 de ene. Videojugador de fútbol alemán considerado uno de los mejores de la historia. Desarrolló la mayor parte de su carrera en Bayern Múnich, ganó cuatro Bundesligas y tres Copas de Europa y luego se unió al New York Cosmos de Estados Unidos. Ganó el Mundial de 1974 como jugador y el Mundial de 1990 como entrenador. Obtuvo dos balones de oro, siendo el primer defensa en lograrlo. Falleció a los 78 años. Adán Canto, 8 de enero. Actor mexicano. Inició su carrera en el cine a los 9 años en la película, como agua para chocolate. Luego participó en filmes como, X-Men, Días del futuro pasado, y en las series, Designated Survivor, The Following, y, Narcos. Falleció a los 42 años tras luchar contra el cáncer. James Kotak, 9 de enero. Baterista estadounidense célebre por su trabajo con la banda de Rock Scorpions. Kotak se unió a Scorpions en 1996 y permaneció con la banda hasta 2016, cuando fue reemplazado por Mickie D, de Motoreaf. Fue encontrado sin vida en el baño de su hogar en Losville, Kentucky. Tenía 61 años. Jorge Grife, 15 de enero. Futbolista argentino que jugó en Wells Old Boys, Atlético de Madrid y Español. Con Atlético Madrid ganó tres Copas del Rey, una Liga Española y la Recopa de Europa de 1962. Ganó la Copa América de 1959 con la selección argentina. Tras su retiro como futbolista, se convirtió en uno de los mejores entrenadores de juveniles de todos los tiempos, impulsando la carrera de estrellas como Jorge Valdano, Américo Gallego y Gabriel Batistuta, en Neuels. Su éxito lo llevó a ocupar ese cargo en Boca Juniors, donde ascendió a primera división a Eber Banega, Fernando Gago, Carlos Tevez y Sebastián Bataglia, entre muchos otros. Falleció a los 88 años. José Agustín, 16 de enero. Escritor mexicano, destacado por sus obras que exploran la vida citadina y la juventud en México, así como por su estilo literario moderno y provocador. Algunas de sus obras más notables incluyen, La tumba, 1964, una novela que se ha convertido en un clásico de la literatura mexicana y que aborda la rebeldía juvenil y la búsqueda de identidad, así como, De perfil, 1973, una obra que explora la vida cotidiana de un joven escritor y, Vida con mi viuda, por la que ganó el premio Mazatlán Literatura. También redactó numerosos guiones cinematográficos. Falleció a los 79 años. Héctor Vidón de, 19 de enero. Actor y político argentino con una extensa carrera en cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran programas de TV como Gasoleros, Los Simuladores, Culpables, y El hombre que volvió de la muerte, y películas como La isla, No habrá más penas ni olvido, La noche de los lápices, Alma mía, y, Juan. En 2003 incursionó en política y fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Partido Autodeterminación y Libertad, cargo que desempeñó hasta 2007. Falleció a los 86 años. Piedad Córdoba, 20 de enero. Abogada, política y activista de los derechos humanos colombiana. Fue senadora de la República desde 1994 hasta 2010, año en el que fue destituida tras ser acusada de colaborar con las FARC. Posteriormente, esa decisión fue revocada tras una prolongada investigación que concluyó que había falta de pruebas. Falleció a los 68 años debido a un infarto. Gigi Riva, 22 de enero. Futbolista italiano, considerado uno de los mejores delanteros italianos de todos los tiempos. Pasó toda su carrera en el Cagliari, con el que ganó el Campeonato Europeo de la UEFA en 1968 y la Serie A en 1970. Fue el máximo goleador de la Liga en tres ocasiones. Pero donde más se destacó fue en la selección de Italia, siendo el máximo goleador con 35 anotaciones. Representó a Italia en tres mundiales, 1966, 1970 y 1974, y fue una parte fundamental del equipo italiano que ganó la Eurocopa 1968. Después de su retiro como jugador, Riva también participó en la gestión del fútbol italiano. Falleció a los 79 años. Gary Graham, 22 de enero. Actor estadounidense conocido por su trabajo en series como Star Trek, Enterprise, Alien Nation, M-A-N-T-I-S, A-L-A-I-M-C-B-A-L, y Star Trek, Renegades. Falleció a los 73 años. Chita Rivera, 30 de enero. Actriz, bailarina y cantante estadounidense. Reconocida por sus importantes contribuciones al mundo del teatro musical. Algunos de sus papeles más destacados incluyen a Anita en la producción original de Broadway de West Side Story, 1957 y Abel McKellie en la producción original de Broadway de Chicago, 1975. Fue nominada al premio Tony en 10 ocasiones y ganó en 2. Falleció a los 91 años. Carl Weathers, primero de febrero. Actor estadounidense y antiguo jugador profesional de fútbol americano. Weathers es reconocido principalmente por su actuación como Apollo Creed en la serie de películas Rocky, rol que le Predator brindó gran reconocimiento. También participó en otras destacadas películas como Happy Gilmore y series de televisión como The Mandalorian, Arrested Development, The Shield, Chicago Justice y Street Justice. Falleció a los 76 años. Claudio Risi, 2 de febrero. Actor argentino destacado por su trabajo en series como El Marginal, Los Simuladores, Ocupas, Poliladrón, Maradona, Sueño Bendito y El Puntero. En el cine, participó en Comodines, Plata Quemada, 76 8903, El Aura, entre otras películas. Falleció a los 67 años. Elena Rojo, 3 de febrero. Actriz mexicana con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Ganó dos veces el premio Ariel a Mejor Actriz por su actuación en las películas Fin de Fiesta y Misterio. Entre sus telenovelas más recordadas se encuentran El Privilegio de Amar, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real, Inocente de Ti y Corazón Salvaje. Rojo falleció a los 79 años tras una batalla contra el cáncer. Sebastián Piñera, 6 de febrero. Fue senador entre 1990 y 1998 y posteriormente fue elegido presidente de Chile en dos periodos, entre 2010 a 2014 y 2018 a 2022. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Chile y obtuvo un doctorado en Economía en Harvard. Hizo una fortuna invirtiendo en aerolíneas, equipos de fútbol y supermercados, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Sudamérica. Piñera viajaba en helicóptero con otras tres personas cuando la aeronave se estrelló poco después de despegar en la comuna del lago Ranko. Los demás pasajeros sobrevivieron pero Piñera falleció a los 74 años. Carlos, el Tula, Pascual, 7 de febrero. Aficionado argentino histórico que estuvo presente en todas las copas del mundo desde 1974 hasta 2022. El Tula, se hizo famoso por tocar el bombo durante los partidos de la selección argentina y estuvo presente en la consagración de la albiceleste en 1978, 1986 y 2022. En 2023, recibió el premio, The Best, de la FIFA a la, Mejor Afición. Falleció a los 83 años. Kelvin Kiptum, 11 de febrero. Atleta keniano especializado en maratón. En 2022 ganó la Maratón de Valencia y en 2023 triunfó en dos grandes maratones, Londres y Chicago, batiendo además el récord mundial de esta última prueba con 2 horas y 35 segundos. Falleció en un accidente automovilístico en Kenia. Tenía 24 años. Sasa Montenegro, 14 de febrero. Actriz mexicana de origen italiano y montenegrino, nacida el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia. Creció en Argentina pero a los 23 años tuvo la oportunidad de trabajar en cine y se mudó a México. Comenzó su carrera en telenovelas, siendo modelo y vedette. Trabajó en Un sueño de amor, con José José y en Bellas de Noche, considerada como la película que inició la época del cine de ficheras. También participó en cuatro telenovelas y tuvo un papel protagónico en Una mujer marcada, en 1979. En 2003 ganó el premio trinovelas a Mejor Actriz Antagónica por su actuación en Las vías del amor. Montenegro estuvo casada con el expresidente de México José López Portillo entre 1995 y 204 y tuvo dos hijos. Falleció a los 78 años debido a un derrame cerebral. Alexei Navalny, 16 de febrero. Líder de la oposición rusa, activista anticorrupción y abogado. Cobró notoriedad internacional por sus denuncias al gobierno ruso y su oposición a Vladimir Putin. Navalny ha criticado duramente al Kremlin y ha denunciado la corrupción generalizada entre los altos funcionarios. Fue miembro del Consejo de Coordinación de la oposición rusa, líder del Partido Rusia del Futuro y fundador de la Fundación Anticorrupción, FBK. Fue reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y recibió el premio Sáharov por su labor en favor de los derechos humanos. Navalny fue envenenado con un agente nervioso militar durante un viaje de negocios a Rusia en 2020, del cual sobrevivió. Fue detenido a su regreso a Rusia en enero de 2021 y murió en prisión el 16 de febrero de 2024. Navalny se sintió indispuesto después de un paseo y, casi inmediatamente, perdió el conocimiento, dijo el servicio penitenciario ruso. Tenía 47 años. Andreas Brehme, 20 de febrero. Futbolista alemán que jugó en las décadas de 1980 y 1990. Tuvo una destacada carrera en equipos como Kaiserslautern, Bayern Múnich, Inter Milán y Real Zaragoza. Es conocido por su participación en la selección alemana y por marcar el gol decisivo que le dio a su equipo el título mundial en 1990. Brehme falleció a los 63 años tras sufrir un paro cardíaco. Joanne Mackintosh, 21 de febrero. Comediante británico, reconocido por su papel de Kate Bishop en la serie original británica de The Office, 2001 a 2003. También trabajó en otras series de TV como Afterlife, Little Britain. Big Fat Gypsy Gunster. Mackintosh falleció a los 50 años. Kenneth Mitchey, 24 de febrero. Actor canadiense reconocido por sus roles en series de televisión como Jericho, Ghost Whisperer, The Astronaut Waves Club, Notorious, Frequency y Star Trek Discovery. Interpretó a Joseph Danvers en Capitana Marvel y varios personajes Klingon en Star Trek Discovery. Falleció a los 49 años. Charles Dierkopp, 25 de febrero. Actor estadounidense reconocido por sus papeles secundarios en películas como Butch Kasidian de Sundance Kid, de Ustler y de Sting. También interpretó al detective Peteroister en la serie de televisión, Police Woman, de 1974 a 1978. Dierkopp falleció a los 87 años. Jacob Rothschild, 26 de febrero. Fue un banquero, inversor y filántropo británico, miembro de la familia bancaria Rothschild. Participó activamente en la vida pública británica, siendo miembro de la Cámara de los Lores, y se destacó por sus contribuciones a la filantropía artística, especialmente a través de su liderazgo en la National Gallery y el National Lattery Heritage Fund. Además, fue un generoso filántropo, apoyando numerosas causas benéficas en el Reino Unido, Europa e Israel, y un firme defensor de la cultura judía. Falleció a los 87 años. Richard Lewis, 28 de febrero. Comediante y actor estadounidense conocido por su comedia de stand-up y su participación en programas de televisión como Robin Hood, Men in Tights, de Mel Brooks. También trabajó en la serie de HBO, Curbjur in Susinsem, de su amigo Larry David. Falleció a los 76 años. Akira Toriyama, 1 de marzo. Dibujante de manga y creador de personajes japonés, famoso por sus obras como Dragon Ball y Dr. Slump. También se encargó del diseño de personajes para varios videojuegos populares como la serie Dragon Quest, Cranow Trigger y Blue Dragon. Dragon Ball se convirtió en uno de los mangas más exitosos a nivel mundial, con ventas que superaron los 260 millones de ejemplares. Falleció a los 68 años de debido a un hematoma subdural agudo. T.M. Stevens, 10 de marzo. Bajista estadounidense. Stevens tuvo una destacada carrera grabando y realizando giras con diversos grupos de rock, funk, jazz y pop, tanto como músico de sesión como solista. Colaboró con artistas como The Pretenders, James Brown, Tina Turner, Cyndi Lauper, Joe Cocker, Esteve Bahí y Billy Joel. Falleció a los 72 años. M. Emmett Walls, 19 de marzo. Actor estadounidense famoso por su larga trayectoria en cine y televisión. A lo largo de su carrera, participó en películas destacadas como Bloody Runner, Blood Simple, Serpico, Knives Out y La boda de mi mejor amigo. Además, tuvo roles en varias series de televisión como Sneaky Pete y The X Files. Walls falleció a los 88 años debido a un paro cardíaco.